Buenas tardes amables televidentes y al punto aquí estamos ya en esta antesala del fin de semana justo a 30 días del proceso comercial de las elecciones del 16 de febrero de este año 2020 donde se van a elegir nuevos alcaldes, directores de distritos municipales y sus respectivos regidores. Danilo Paulino. Buenas tardes Ramón, buenas tardes para los amables televidentes. Saludos para el distinguido Genaro Soriano que nos visita hoy aquí, aunque hay mañana que le corresponde venir al bate, pero hoy está pasando por aquí un conversatorio bastante fluido con su colega Juan Esteban Invera. Hola, miren Danilo. ¿Sabes qué es Juan Esteban Invera? ¿Por qué es que se queda ahí sentado detrás de cámara? ¿Por qué? Es para monitorearnos a nosotros. Sí. Para ver lo que nosotros digamos de Leonel Fernández. Sí, sí, de su líder. De su líder, Leonel Fernández. Sí, eso, él lo envían. Es un espía. No tienen aquí un espía. El líder del partido de la cayena. Aunque nosotros lo que decimos lo decimos público, pero él por si acaso lo editan. Mire, la conferencia del Episcopado Dominicano que siempre en el mes de enero emite una carta pastoral y se pronuncia, pues ayer se dio a conocer esta carta pastoral. Ya los partidos políticos, los candidatos han comenzado a opinar al respecto y me ha gustado bastante la opinión de los dos candidatos punteros del proceso presidencial, proceso electoral presidencial de mayo. Me refiero al licenciado Gonzalo Castillo, el candidato del partido de la liberación dominicana y que todo apunta será el próximo presidente de la república. Y al candidato del PRM, el señor Luis Abinader, que es el principal partido de la república dominicana. No, yo no tengo amigo árabe. ¿Cómo que? No tengo amigo árabe, ni palestino. Pero Luis Abinader es dominicano que tenga sangre por allá del Medio Oriente. Del Medio Oriente ya es otra cosa. Libanés. Pero eso, amigo. Entonces, ¿qué plantean ellos? ¿Qué plantean ellos? Que estarían dispuestos Luis Abinader y el señor Gonzalo Castillo a firmar un pacto por el país. Me remonto al proceso electoral del año 2012, donde se firmó un pacto por la aplicación, no, por la aplicación de la ley que otorga el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Y quien ganara el proceso electoral del año 2012 iba a implementar esto. Lo implementó Danilo Medina, el candidato triunfador en esa contienda electoral del año 2012. Fue respetuoso, pero estoy seguro que si hubiese sido otro el ganador, el que era puntero inicialmente, de seguro que eso no se hubiese aplicado. Y se ha aplicado. Y miren lo bien que no ha ido con el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Tenemos más aulas, tenemos más aulas más confortables, tenemos maestros, maestras, más conformes con lo que ganan. Se ha disminuido la protesta, se los reclamos, a su mínima expresión, del Magisterio Dominicano. Qué insaciable a propósito. Insaciable, quiere más y más y más. Le gustaría ganar medio millón de pesos a cada maestro. Ah, bueno, el Magisterio. No, el Magisterio, el Magisterio, los maestros. Le gustaría ganar medio millón de pesos, por lo menos, me suena. Entonces, ¿qué piden? Educaciones concretas. Y no debe faltar el combate a la corrupción de la administración pública y privada. Y con relativo a las mujeres, los partidos deben respetar la cuota. ¿Qué es lo que está en discusión ahora? ¿Por qué? Porque a nivel municipal se respetó, pero todavía la boleta congresual está ahí. Se alabora, se presenta ya la consideración de la Junta en marzo, al inicio del mes de marzo. Qué bueno que se firme este pacto, pero que sea un pacto para cumplirlo, no para simplemente hacerse fotografía, Danilo. Un pacto para que se cumpla la aceptación del ganador en el próximo torneo electoral. Porque aquí se estila que cada vez que gana alguien, pues bueno, el otro se declara en reverdía diciendo que no acepta los resultados. Eso es normal en los procesos electorales en la República Dominicana. Sí, sí, sí. Continúe, Dororo. Eso es así normal y es tan normal que en el proceso electoral... Pero perdóneme, eso para mí no tiene ningún sentido, la firma de ese pacto. Sí, sí podría tenerlo. ¿Qué podría usted lograr con eso? Bueno, unos planteamientos propositivos, una campaña menos agresiva, como aquí estamos acostumbrados a esta campaña agresiva. No, pero eso es la Junta Central Electoral que tiene que disponer. Podríamos tener un discurso de los candidatos potenciales posibles ganadores, encabezados por Gonzalo Castillo, planteamientos más concretos de cara a la población, de qué harían ellos, que van a implementar. Mira, aquí se requiere una reforma fiscal profunda. ¡Profunda! ¿Por qué? Para que lo que quieren más, hagan más. Mira, no todo el mundo está dispuesto a enfrentar una reforma fiscal. Porque no es... Pero eso se requiere. Porque cuando se habla de una reforma fiscal, no es para bajar impuestos. No, es para subir. Es para incrementar impuestos. Para incrementar impuestos. Pero se puede jugar a eso y el mejor momento es hacerlo cuando inicie un gobierno. Miren, ningún candidato, a nadie que esté aspirando a la presidencia de la república, le conviene ahora mismo hablar de una reforma fiscal. No, por eso no se habla de eso ahora. Ahora, si es para bajar impuestos, eso sí, inclusive hasta le puede favorecer ampliamente. ¿Por qué? Porque la población, pues, se puede poner de acuerdo y puede inclusive, aquellos que no lo están apoyando, lo pueden apoyar. Bueno, pero miren, por ejemplo, si se toma el modelo chileno, como yo he dicho en muchas ocasiones, el modelo chileno. Chile estableció, tenía varios ITEVI, como sea aquí, aquí hay como tres o cuatro ITEVI. ¿Qué estableció Chile? Lo que usted dice. Redujo el ITEVI, pero lo generalizó. El ITEVI en Chile estaba en el 16. Lo bajó al 10, pero para todo. Los productos que no estaban grabados con el ITEVI lo pagan. Entonces, el Estado recibe más y baja más, por otro lado, pero recibe más ingresos, porque usted lo generaliza. Lo que sucedió aquí con la reforma fiscal del año 2012, la mediana pequeña reforma fiscal del 2012, al inicio del gobierno del presidente Danilo Medina, se estableció impuestos agravables de derechos de circulación de los vehículos, dependiendo del cilindraje y la marca de los vehículos. Y los vehículos, lógicamente, que utilizan gasoil. Exactamente. Que ese debería ser el combustible más caro del país. Por ejemplo, como lo han hecho los países, lo han penalizado. Por ejemplo, en Europa, en muchos países, que, por ejemplo, el combustible más caro que hay para vehículos es el gasoil. ¿Y por qué ellos lo han puesto así? ¿Por el tema de qué? O más bien, porque este es el combustible que más contamina. Y los países que han asumido cierta responsabilidad con el tema del calentamiento global, y el tema de la atmósfera, y estas famosas reuniones que se hacen anuales, ahora creo que era el COP22, ya no era el COP21. Sí, sí. Entonces, ahí los países que forman parte de ese gran grupo a nivel mundial, pues, toman ciertas responsabilidades para el tema de la reducción, porque ya la atmósfera, señores, no aguanta más. En cualquier momento puede estallar. Y ese sería el fin. ¿Usted sabe de qué? ¿De qué? De la humanidad. Ay, ay, ay. Imagínese usted. Bueno, bueno. Vamos a esperar, entonces, que nuestros líderes políticos, los que van a dirigir los destinos del país, a partir del próximo 16 de agosto, los que salgan vencedores en las elecciones del 16 de mayo próximo, y, ¿por qué no? También los que venzan ahora en las contiendas municipales, pues, se pongan de acuerdo, firman ese pacto, pero usted agregó un ingrediente sumamente importante que lo estableció la conferencia del Episcopado Dominicano al respecto de los resultados electorales. Porque aquí en República Dominicana, todo el que se cae dice que revaló. Dice que revaló. Luis no le aceptó los resultados, como no se lo aceptó Leónel Fernández González. Exacto, como no aceptó Hipólito. No se lo aceptó Hipólito a Danilo. El triunfo de Danilo en el 2016, pero, sin embargo, sirvió por la cuchara grande. A través de sus empresas de amigos irrelacionados. Si no se lo aceptan en la circunvalación. ¿Qué quieren incluirle a ese famoso pacto que se va a firmar? Que para mí eso no tiene... No, que es una sugerencia. Para mí eso no va a surtir ningún efecto. Que Luis Abinader y Gonzalo Castillo firmen un pacto. Por ejemplo, ahí le criticaban que Gonzalo Castillo, en su discurso, no habla del tema de la corrupción. Que aquí, supuestamente, los únicos que están hablando del tema de la corrupción es Luis Abinader y Leónel Fernández, entre otros. Como Guillermo Moreno, que en su discurso no más está plasmado, o en su discurso no más está plasmado, la palabra corrupción, lo de corrupción, 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 corrupción. Muy bien, hay corrupción, eso es claro, eso está claro. Pero yo le voy a decir una cosa. Es necesario que un aspirante a la presidencia llegara al poder ejecutivo de la nación tenga que hablar del tema de la corrupción. Acuérdese de la división de los poderes del Estado. Ese es un tema del sistema del entramado judicial de la República Dominicana. Si llega a la presidencia, se le votan los temas de la vida ahí mismo. Si llega a la presidencia... Pero este es el único país del mundo donde los candidatos a la presidencia de la República acogen ese tema. ¿Y por qué? El poder ejecutivo, como tiene cierta facultad en la Constitución, puede proponer en materia de legislación, crear legislaciones que tiendan a regular ciertas cosas que vayan conforme al tema que le acabo de decir, que es el tema de la corrupción. Pero creo que ningún candidato a la presidencia o a presidir el poder ejecutivo de ningún país del mundo puede estar hablando de corrupción. Pero ¿y por qué? ¿Eh? Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más hacia el punto.